Hola, en nombre del equipo académico de la Cátedra de Ciencias Químicas, te damos la cordial bienvenida a las asignaturas con laboratorio. En este vídeo queremos introducirte algunos aspectos básicos sobre la asignatura que son necesarios para alcanzar los objetivos de aprendizaje. La asignatura es de naturaleza práctica, por lo que sus sesiones son obligatorias. Debes ingresar a la página web de la UNED y buscar tu horario y sede asignada. Tu primera tarea va a ser ingresar a la plataforma en línea y navegar a través de la misma. Iniciemos. En la página web de la UNED en recursos didácticos puedes ingresar al módulo piloto. Ahí encontrarás los cursos. Una vez dentro de la plataforma, ingresas al curso y puedes observar que el mismo se encuentra dividido en pestañas. En el tema de inicio encontrarás la orientación de la asignatura. Una vez dentro en la orientación de la asignatura, debes enfatizar en tres sesiones. La primera de ella, el cuadro donde se muestran las prácticas que se realizarán por cada sesión. La evaluación del curso, donde se encuentran los rubros en los cuales te van a calificar cada uno de los instrumentos. Y por último, el cronograma del curso, donde se pueden observar las actividades que debes ir cumpliendo semana a semana en las fechas y horas establecidas. De vuelta en la sesión de inicio, puedes encontrar otro tipo de materiales. Algunos materiales multimedia, por ejemplo, videos de instrumentos de laboratorio y seguridad. Materiales escritos como el manual de laboratorio y el protocolo de normas de seguridad, así como el manual de citación APA que utilizarás para la realización de los reportes. En la sesión de actividades, podrás encontrar pruebas en línea, algunas de ellas autovaluación como la que se encuentra en la sesión de inicio. En cada uno de los temas, vas a encontrar los objetivos, los materiales de laboratorio donde se encuentran las plantillas utilizadas para hacer los reportes científicos ocho días después de realizar la sesión experimental. Y en la sesión de actividades, puedes encontrar la prueba corta en línea que se realiza la semana antes de hacer la sesión experimental, donde puedes realizar el cuestionario y la entrega de los reportes que se realizan ocho días después de realizar la sesión experimental. Acá agregas una entrega y te va a desplegar una sesión donde puedes arrastrar los archivos que quieres enviar a tu profesor para ser revisados. Ahora bien, hablemos de cómo prepararnos para asistir a las sesiones de experimentales de laboratorio. Adquiera los siguientes instrumentos. Gabacha de laboratorio, la cual debe ser blanca, de manga larga y con una altura de la misma por las rodillas. Observa en la orientación del curso cuáles prácticas se realizarán por sesión y lengua. Realiza la libreta de laboratorio de acuerdo con las indicaciones en la orientación de la asignatura. Realiza el quiz de laboratorio en línea. Asiste a la sesión experimental utilizando la vestimenta adecuada. Colócate la gabacha de laboratorio. Utiliza camisa blusa con mangas. Pantalón largo de mezclilla, el cual no deberá contener aberturas o huecos. Zapatos cerrados tipo tenis. En caso de tener cabello largo es necesario sujetarlo por completo. Evitar el uso de aretes largos, pulseras o anillos. Colóquese los lentes de seguridad o lentes medicados y utilícelo por seguridad durante toda la sesión del laboratorio. Si tienes alguna duda, por favor consulta en el foro de dudas ubicado en la plataforma en línea. Te esperamos en el laboratorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!